Música Hola gente, que tal, como estáis, bienvenidos de nuevo a un nuevo video de Dante Vanguard en este caso un video hablando sobre una caja que es relativamente pequeña en plan Revival Collection, no es un Vanguard Show porque no vamos a tener en este caso a nuestro gran compañero Next porque es que son 6 cartas realmente de las que habríamos que hablar y los clanes de los que habría que resumir realmente un Vanguard Show requiere un poquito más de trabajo así que decidí directamente dejarlo como cuando hablé de la Revival o sea, voy a hablar un poquito de las cartas de valor, que son las guerras y las dobles, las típerrares si eso, echamos un vistazo a alguna carta que haya se suelta y voy a hablar un poquito de mi opinión con respecto a esta caja aunque puede que igual suelte algún comentario al respecto mientras vamos mirando cartas esta caja incluye principalmente, bueno, refuerzo para Perlmunt y Granblue bien, vamos a echarles un vistazo entre las guerras y las típerrares y que incluye, vamos a hablar de Perlmunt para empezar Parallel Megatrick Firefield Firefield es un grado 4 que es un strike, vamos a decir que requiere de la habilidad Magia Magia, Automático, Vanguardia, una vez por turno Generation Break 3, Counter Blast 2 elige una carta en tu mano no, elige una carta en tu soul, perdón y en tu dropzone las pones en el fondo de tu deck en cualquier orden ¿vale? ese es el coste elige una carta en tu soul lo llamas el Círculo de Redward hasta el final del turno esa unidad gana más 10.000 y más un crítico además, la siguiente habilidad Acción, Redward, Soul, Blast 2 hasta el final del turno tendrán otros más 5.000 extra pero a cambio no puede ser elegido por efectos de cartas véase tanto con balas tuyas como las del oponente balajea tu deck y al final del turno pone la unidad que llamaste es por este efecto en el soul bien, ¿qué opino de nuestro querido amigo Firefield? Firefield, el efecto en sí no es malo o sea, estamos hablando de que te está llamando una unidad con más 10.000 crítico que incluso si quieres engordarlo aún más puede llegar a los más 15.000 y crítico, ¿no? o sea, está muy bien el problema igual en Firefield es el coste que tiene que me parece bastante alto en concreto o sea, el counterblast L2 está hecho porque en parte está pensado para que no tengamos que estar haciendo el counterblast de uno de Harry y que usamos a nuevo Harry que te pide soulblast pero es que este también pide soulblast el counterblast es un coste bastante relativo, ¿no? porque si has hecho suficiente soul en magia o en cualquier otra baraja de Pale Moon que realmente no es muy difícil porque hay muchas cartas que te piden soul y hay muchas ocasiones en las que igual te tienes que estar metiéndote trigger por lo que sea porque estás metiendo soul y dices, oye, pues me metí un trigger pues tirate esos tres triggers por ejemplo igual no te duele tanto o si te sobra una copia de una carta, ¿no? vamos a decir pero hay embarajas en la que ese soul normalmente no se hace tanto soulchar y entonces, ¿sabéis? aunque es obvio que esto está pensado para Harry, ¿no? pero vamos en la pregunta de las dos creo que es lo que realmente duele de verdad porque a ver, es un generation break 3 no lo vas a hacer de primeras vas a esperar un tiempo hacerlo y que cuando tengas suficiente soul pues puedas usarlo pero no es tanto el problema el problema está personalmente en que ese counter de las dos duele mucho porque claro si tú usas una perfect que te cuesta counter de las dos para hacer efecto o no usas la perfect del levantador de daños ese counter de las que tú estás gastando no lo vas a estar usando en otras cosas esto no es gran blue esto no te recicla los daños de una manera tan eficiente ni mucho menos así que duele también es cierto que realmente hay muchos otros 4 en Palemoon que no te cuestan counter de las como tal mefistol, lunacech, etc milward pero claro, ¿qué pasa? que ese counter de las te gustaría usarlo en Betty o en el clon de Amber o en Harry principal ¿no? el grado 3 pero bueno, el grado 3 nuevo ¿no? que también y claro es cuestión de saber administrarlos evidentemente Falfield es una carta que no lo vas a usar más de una vez por partida ni lo vas a llevar más de una copia de él ni mucho menos pero que si bien es cierto que en otras barajas o en algún momento indeterminado puede estar muy bien es un poquito faena el hecho de que no le puedas dar más poder ¿no? pero eso es un poquito relativo porque siempre le puedes dar el poder de los 3 al bus de la otra para que siga quedando aún más fuerte lo que pasa es que eso está hecho para que no le puedas tener la carta o que no le puedas darle un crítico extra pero ten en cuenta que ya va con 15 mil críticos tampoco sabe ¿sabes? o sea no lo veo tan mal esa parte ten en cuenta eso que es que ya va con 15 mil críticos si te lo montas bien y pensando a lo mejor el hecho de que se salte ciertos efectos ¿no? como puede ser la el guardian de Kaguero la el guardian de Narukami la el guardian de no de Giacchronic con el no para la cronogillette que no la podría intergetear está muy bien es eso pero es una cosa que lo vas a hacer solo una vez por partida como máximo normalmente o sea no mucho más que comentar vamos a hablar con Praid the King of Redemption Dragoot ¿de acuerdo? Dragoot 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 otro strike acción vanguardia una vez por turno por generation break 2 counter blast 2 y descartarte una carta de la mano tú eliges tantas cartas de tu drop zone igual al número de redwares que tú ya controles y los llamas al círculo de redwares por cada carta que tú te llamaste con la habilidad de hollow tu ponente elige una de sus redwares y la retira punto aquí entonces viene y si tu ponente ya no tiene redwares robas una carta entonces yo me imagino que aquí esta parra se referirá a que si no tenía redwares desde el principio o le va a restaurar la redwares pues robas una carta lo cual está bien porque compres un poco el hecho de que te hayas tenido que desgarrar una carta a ver dragwood está bien no es especialmente la leche pero en cierto sentido lo es en que me quiero referir dragwood es algo que mucha gente llevaba pidiendo desde hace un tiempo que es hacer algo más que llamarte cosas de la drop zone en cierto sentido granbru es una baraja que depende de la redwares para hacer cosas así que tener una vanguardia que no te llame cosas de la drop zone es un poco meh pero claro tener algo que solo se limite a eso está gauche está night rose sabéis ya tenemos ya hay cosas suficientes para llamarse a drop zone entonces dragwood sigue haciendo eso sigue llamándote cosas de la drop zone sin abandonar el tema de que la redwares claro porque si tu con hollow te dejas de hacer guard vacía necesitas cosas para seguir llamando el próximo turno pero lo que hace aparte es hacer tema control y eso está muy bien si tu con dragwood te llamas un par de skeleton cannoner es cierto que luego la broma te cuesta counter blast de 4 pero te has robado dos cartas y le has barrido dos redwares oponente o más y está muy bien es eso es darle un pequeño detalle y control el counter blast 2 no duele tanto porque en lo que es el counter blast en si de un h te lo solventa bastante bien es cierto que igual ese counter o las dos son en cosas que ya no las vas a invertir pero está muy bien sinceramente es cierto que hay gente que igual no le ha gustado del todo es cierto que también podríamos haber dicho guau pues si lo hubiese hecho en battle pues hubiese hecho la leche y tal si pero entonces por ese coste sería como humillar bastante a nilrose o sea está muy bien que sea en main phase la verdad no tengo ningún problema con ello pero lo mismo podría llegar a meter uno dos tal vez porque tampoco es que no es como el anterior en este caso granblue mientras tengas a granache no tienes problemas de counter así que ni tan mal vale vamos a continuar y empezamos con las diperrares en este caso tenemos cuatro diperrares dos para primun y dos para granblue y las de primun están muy bien pero hay gente que no le ha gustado y las de granblue ambas están muy bien vamos a empezar con las de paymoon que les tengo muchas ganas silverzone dragon master venus lukier la querida venus no vuelve un poquito de todo el escenario hay gente que no le ha gustado ya lo entiendo porque en parte en parte no les ha gustado por el tema de que no es genérica o sea granblue tiene ahora un grado 4 nuevo genérico y paymoon no no en ese sentido así que es un poquito putada para los de paymoon pero para los que juegan silverzone silverzone dragon master venus lukier es muy buena carta tiene es factor el problema de lukier venus lukier es que es factor de arael en el sentido de que tú cuando ves el primer o sea tú cuando vistes la primera vez le echas un vistazo y dices es meh no o sea tuve meh impresión luego empiezas a pensar ah igual no es tan ¿sabéis? es eso o sea la primera impresión de que llevas de lukier es como que es como un poquito mala pero luego la ves y empiezas a combar con el resto de cartas que tienes y dices ah ya no es tan mala ¿qué es lo que hace venus lukier? genéis onbec 3 elige a 2 es tu red ward con silverzone en su nombre las pones en tu soul cuando esto me hace ataca tú puedes pagar el coste si lo haces esto me gana un crítico hasta el final del turno te estás haciendo en menos 2 para ganar un crítico eso lo puedes hacer con una tech pero ¿qué pasa? que hay cartas aquí que pueden combar un poco con el tema de hacer algo magia ¿vale? que haces el dado 3 lukier nuevo que hace magia con el nivel de 4 si es cierto que tienes que estar en el nivel de 4 pero esto también te está pidiendo genéis onbec 3 o sea cuando más o menos llegues a alcanzar el efecto vas a estar más o menos en ese cantidad de daños si no estás en ese cantidad de daños siempre puedes ir tirando a usar otros grados 4 ¿no? cuando te hablas de uno elige una carta de boca abajo en tu zona GSM como ella y si tú tienes una vanguardia con un heal con silver zone en su nombre tú puedes llamarte un silver zone del soul al ciclo de reward ¿qué combos yo tendría con esta carta? porque yo tengo lukier y tal y yo pensé en cómo se puede hacer para solventar el tema de que esta lukier sea tan para muchos sea mala es muy sencillo de hecho está bastante bien es que puedes tener testeándolo y tal que he podido testearlo en el área más que nada me hubiese gustado poner no es porque no he puesto todavía las barajas de ese chatter buster 3 pero más que nada porque hay 3 que ya quiero probar ya por mi cuenta o sea que seguramente igual solo quiere la mitad para hacerlo en votaciones y quería probarlo y quiero y entonces dije vamos a ver qué se puede hacer para solventar ese tema del menos 2 y tras un grado 1 lo que me salvó bastante la situación pues lo pude encontrar muy bien ¿cuál grado 1 estoy hablando? vale hay un grado 1 en esta expansión que es común creo si mal no recuerdo común o raro pero común creo que es que es que tiene un par de efectos que solventan mucho esta Venus lukier vale oponemos en situación imaginaos que tenéis a la nueva lukier en vanguardia ¿de acuerdo? la nueva lukier en vanguardia hace que cuando tú haces estrés con una unidad con Silverthorn lo que llames a partir de ahí del sol a la redward gana más 3.000 ahí en plan Lunatec ¿no? entonces si tú haces Limitrate y por solblas de 1 te tienes una copia de la lukier de lukier que extrae otra más ¿no? en el sol la llamas por magia no es magia oficialmente porque no te pone el testigo de que sea magia pero tal como lo lees lo dices esto es magia sinceramente lo que hace es gana más 3.000 o sea tú la llamas subas de 1 la llamas al principio de la main phase y ella gana más 3.000 o sea que de un 11 vas a ser un 7 o un 14 pero como hiciste ese strife y tienes a la lukier de bonus strife en vanguardia en herz mejor dicho la nueva unidad que ha salido ganando tus más 3.000 por lo tanto ya es un 17 como sacaste salvo del sol por con tebras de 1 te llamas este nuevo grado 1 que se llama del sol a la redward cuando te llamas algo del sol a la redward o sea que tenemos otra columna y como es un 7 y ha salido del sol gana más 3.000 así que tienes una columna de 27 tú pegas con esa columna tras pegar el efecto de ese grado 1 te permite descartarte una carta para meterlo al sol te llamas a Thelma que es la trapecis de Silverstone te metes de nuevo a la lukier al sol te llamas cualquier otra cosa y esa columna y esa columna gana más 6.000 y por lo tanto cuando vas a pegar con Venus Luquier te metes esta columna que te has pegado con Thelma no pasa nada aunque sea un menos 2 no hay problema porque el próximo turno por contra de ese sublas de 1 te lo vas a volver a llamar y por contra de las de 1 y sublas de 1 tienes una columna que te llamas desde el sol que te pega con más 6.000 con 9.000 la primera porque la primera lukier gana más 3.000 que al descartarte una carta te haces una columna de nuevo con Thelma y que la bambura te ha ganado un crítico si a eso sumamos que no hacemos el efecto de lukier de contra de las de 1 para llamarnos algo tenemos ese combo varias veces con 4 tiros de una bambura que te ha ganado un crítico personalmente me gusta y el hecho de que sea un menos 2 lo relantiza por el hecho de que el próximo turno te lo vas a poder volver a llamar de esa columna así que es como magia en ese sentido es como hacer una barra de magia con Lunatec con el combo de Lunatec pero con una travesis que no es un 6 es un 7 y mucho mejor planteado sinceramente me gusta me gusta es cierto que para eso depende de que tenga ciertas cartas en el soul pero para eso está muy bien Emilia que facilita mucho lo que es el tener las cartas adecuadas en el soul es eso igual a mucha gente lo que acaba de decir no le gusta porque dices que depende de tener muchas cosas me sigue pareciendo mala me gusta es cierto y yo creo que para muchas personas el combo que les he dicho si no se les ha ocurrido pues genial si no se os ha quedado claro lo voy a volver a repetir en algún momento cuando haga el explorando el deck de Silverzone así que sin problemas bien la otra tip de rare es un poquito a ver es de las cartas que dicen o te gustan o no te gustan es así de simple más que Phantom Harry justamente debería ser dado 3 nuevo de Harry que digas tú que tenía que ser bueno pero a mucha gente no le ha gustado y es comprensible más que el Phantom Harry lo que hace es lo siguiente varios efectos primero cuando tú ya sabéis que esto cuando hablo de un bonus o strike normalmente me gusta empezar por el principio magia automático vanguardia soul blast de 1 durante el turno cuando tú cuando uno ni el g hace strike tú puedes pagar por si lo haces llamas una carta con la vida de magia de tu soul llamas el ciclo de red bueno y al final del turno pones la unidad en tu soul vale primero el soul blast de 1 es muy relativo porque al principio lo que te gusta es hacer como un Harry el counter blast de 1 para hacerte ese soul charge que aunque es aleatorio te vas haciendo soul para buscarte las cartas que te interesan ¿no? y haces ese soul blast y vas a quitarte un trigger está bien pero te estás llevando a algo que tenga que tener específicamente magia y no gana más 5.000 a cambio te dan otras dos habilidades que no están mal realmente la primera es que cuando él llega a la vanguardia y solo cuando él llega a la vanguardia mira las dos primeras cartas del tope de tu deck te pones una de ellas la metes en el soul y la otra la pones al fondo entonces haces el soul charge de dejarle aleatorio y lo vuelves no tan aleatorio mira las dos primeras y puedes meter una que más te interese al soul y otra al fondo entonces no te tienes que meter triggers y la otra es generation break 2 con un teobras de 1 cuando una de tus red vuelves puesta en tu soul si tú tienes un grado 3 con magia en el soul tú puedes pagar con un teobras de 1 y llevarte ese grado 3 con magia en el soul a la mano para luego poder pagar para este red strike bueno es básicamente las rellenas que entran por las que salen a cambio el heart original tiene un on strike que es más interesante pero el resto de efectos no lo es tanto porque normalmente no te va a interesar usar el genesis on break 2 del heart original porque prefieres hacer strike y en este caso te aseguras hacer strike y cuando entres por lo menos haces un soul charge selectivo hay que tener en cuenta que normalmente igual ni siquiera haces el efecto de harry de bonos on strike es decir tienes mil mierdas para sacarte cosas del soul tienes el gato con botas tienes a paratrooper tienes mefistos tienes mil wars o sea tienes muchas cosas que te llaman cosas del soul y muchas veces ese bonos on strike de harry no lo haces si mucha gente ah no pero es que yo hago ese efecto para llamarme algo más 5.000 el 22 y irme haciendo soul si pero es que este ya te lo hace nada más llegar apartamos de que el efecto on strike es malo o sea eso para empezar eso pero si renunciamos ese efecto si dejas de lado ese efecto on strike como lo harías haciendo porque a la larga en harry también o sea pasas ese efecto on strike y te sueles llamar las cosas con lo demás si lo ignoras tienes una unidad que te asegura poder reidear el harry que tu quieres o sea si tienes el harry original es perfecto si tienes este nuevo harry y tienes el harry original en el soul contras de uno y te lo buscas a la mano es un poco meh hay que reconocerlo y lo van a poner muy caro si y igual demasiado caro para hacer al final tener 8 grados 4 que se llaman harry en la baraja pues si yo entiendo que no es tan bueno o sea si lo veamos en general el soporte de pelimon no ha sido tan bueno para harry de hecho lo han nerfeado y eso que es bastante raro de hecho esta caja me hace bastante gracia porque antes al principio era wow harry es la hostia y gran blue de negros es me porque está 7 6 y ahora que es la de oh pues ahora negros ha subido bastante y ahora como que han bajado bastante a harry dentro de que harry además estaba muy bien y de hecho desde el principio negros tenía un counter el stack de la leche comparado con el de harry del trio no pero vamos en fin en resumen harry es me o sea si está bien si generas el bonus on strike está bien lo que pasa es que el harry original te va a gustar más y en general todo el soporte que hay aquí de pelimon para harry es bastante prescindible o sea incluso la gr la gr también no es realmente algo que digas es ultra mega necesaria no o sea la baraja de harry puede seguir tirando sin ninguna de las cartas que le salen aquí lo cual es curioso porque ahora te lo pienso es como que los arquetipos han ganado más o sea han ganado salido ganando más los arquetipos que los propio que el propio harry lo cual también es curioso porque negros sinceramente bueno negros con lo que le han dado por lo menos ahora ya es una baraja de special negros negros aunque su grado 4 es me es peor o sea si no te gusta harry el grado 4 negros no te va a gustar menos porque sinceramente para las cosas que hace a ver a lo que hace prefiero estar haciendo stride con un alice con un alice en vanguardia y haciendo marius sinceramente vamos a ver con lo de grado 1 y aquí entramos con diabolis of course negrosong si o sea no hace falta no negrosonger negrosonger es muy buen grado 4 es muy discutible eso si pero es muy buen grado 4 es técnicamente esto humilla negros últimamente tengo bastantes costes diabolis of course negrosonger personalmente para mi humilla casi a negros casi si no lo hace es por muy poquito o por algún detallito pequeño más que otra cosa bien y es lo que hace es una stride para vanguardia con teblas de 1 elige una carta boca abajo que sea como él la pones boca arriba y descartas una carta de tu mano al final de una batalla en la que esto humilla te ataco tú puedes pagar el coste si lo haces mira las 4 primeras cartas del tope de tu deck pone una carta en 3 drop zone barajea tu deck elige una carta en tu drop zone búscala o sea llámala al círculo de Red War y esa unidad gana más 5.000 por cada carta boca arriba que tú tengas en la zona G hasta el final del turno si esto lo usamos al final tenemos una unidad que vamos a suponer por un ejemplo que si hemos empezado con una con con marea hemos empezado 2 3 una 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 4 vale vamos a decir que es el tercer estrés volvemos una copia con bocaria tenemos que nos damos algo con 25.000 extra de poder eso da igual lo que sea va a ser más fuerte que hacerte simplemente una columna con mails que te apuesta con tebras de 2 el drop y además el te busca si tienes 4 poneras te tiras una cosa el resto vuelve al D ya más o menos encima te busca si no tenías algo bueno en el cementerio para hacer efecto pues todo lo busca pero hay algunos pequeños detalles que a mucha gente igual no le va a dar igual le va a dar igual igual que es que por ejemplo con Night Rose como te pones la columna entera te puedes pisar un vale que te tengas detrás para poner un daño boca arriba o si tenías 2 vales y los aplastas los dos y te ponen los 2 daños boca arriba con eso te pastarías un vale y te podrías hacerte una columna volviéndote a con Negrobon y con Negrobon después voltearte otra batalla más este todo te resucita 1 es cierto que ese 1 con la preparación adecuada puede llegar a pegar más fuerte pero de fuego le sobra que con una columna que te pones con Night Rose entonces claro la diferencia es que es esa o sea la potencia de ataque el poder de ataque es descomunal evidentemente eso es factor Night Rose o sea no lo puedes usar estando de otro 3 daños porque por mucho que lo vayas engordado como no vaya con críticos no vaya a asustar así que evidentemente tienes que esperar a que esté a 3 daños o a 4 daños porque es amenazante porque a 4 daños la vanguardia no va a poder dejar pasar y dispara que pasara con críticos y a 5 daños va a ser la leche a 5 daños tú le tiras esto y le va a doler muchísimo porque es eso se ha transformado una red guardia en un blizzard es cierto que tal como está pensado si tal lo leemos es después de que él pega como es después de que él pega no le puedes dar los triggers o sea no le puedes dar crítico a él no puedes sacar un crítico y dárselo a esa cosa que te en plata lo cual lo veo justo también hay que decirlo en resumen es muy buen grado 4 que necesita de cierta preparación pero como de todas maneras es una carta que donde más va a brillar va a ser cuanto más daños tenga el oponente evidentemente pues no pasa nada también es cierto que se podría usar de primeras porque el detalle te envías 4 primeras y te mandas una que va haciendo de la zona pero sigo prefiriendo el Odabaya para eso o sea porque el primer turno y más aún con el starter nuevo que le han dado a Night Rose me gusta más el usar Odabaya sinceramente bien vamos a mirar ahora la última carta triple rare de la caja que es Vampire Princess of Starlight Night Rose bien 9 grado 3 para Night Rose que funciona en Redward tiene Hollow y tiene Vanguardia o Círculo de Redward una vez por tu uno y no hay sombreros solo el blast de uno cuando una de tus unidades es puesta en otra unidad Círculo de Redward desde tu dropzone durante tu turno tú puedes pagar el coste y si lo haces eliges un grado 1 de tu dropzone lo llamas al Círculo en otro Círculo de Redward en la misma columna que esta unidad cuando te hablas de uno durante tu turno cuando una unidad G hace strike tú puedes pagar el coste si lo haces pun hasta hasta ojo que pones el 0 hasta las 3 cartas del top de tu deck en tu dropzone y si lo haces eliges una o sea luego eliges aparte eliges una carta en tu dropzone llámalo al Círculo de Redward y si esa unidad tenía la de Hollow esa gana más 3.000 a ver no es mala el problema está en que es mejor la Nightrus anterior son un par de evoluciones tanto de Harry como la de Night como la de Nightrus que es decir que sus evoluciones anteriores son mejores lo que pasa que esta Nightrus es muy aprovechable porque es en Redward funciona muy bien el problema es el Soulless pero eso vamos ya podría hablar un poquito más adelante en que consiste todo esto verás el efecto de ella de llamarte algo por Generation Break 2 solo se puede hacer durante tu turno y tiene que ser específicamente un grado 1 lo cual lo comparas con la otra Nightrus que lo combinabas con Negro Lily que te podía ser mucho más defensiva porque te podías llegar a llamar con una serie de combos o podías llegar a llamarte a un Cannon en el turno del oponente o te podías llamar a un Stand de los que da 10.000 en el turno del oponente pues era mucho más defensivo y te combaba mejor aquí el problema que hay es que Nightrus no solo está limitada a tu turno sino que encima es específicamente un grado 1 en la misma columna lo cual si bien es cierto que hice otras cosas que podrían combarse con eso te pide muchas urblas en realidad la verdad gentilidad te pide muchas urblas yo lo he estado testeando con lo que había porque afortunadamente más o menos todo lo de Nightrus ya ha salido en el área con la última actualización lo he probado y yo sigo pidiendo una cosa que opinaba desde hace bastante tiempo y mucha gente me sigue cortándomelo Gauche Gauche va a tener un problema serio ahora mismo para seguir usándose puede que se siga usando posiblemente pero tiene un problema que es que el tema del show para que Gauche te sea rentable ya se contó las de 1 o las de 1 puedes pagar tantas sublas como quieras para hacer cosas el problema está en que Gauche te tienes que para que te sea rentable te tienes que llamar por lo menos entre 1 o 2 o hasta 3 cartas que eso es igualmente a un sublas de 2 o sublas de 3 o sublas de 4 pongo un número de esta porque hay que pagar contras de 1 sublas de 1 anteriormente y si es cierto que tus redguards las que te llamas pueden ganar cierta cantidad de poder que no está mal pero es que ahora hay mucho más sublas en Gran Bro Negros te pide sublas esta de aquí si que es usarla como una redguard interesante para hacer efectos la Geoguardia nueva te pide sublas el grado 1 nuevo te pide sublas la perfect te pide sublas y muchas veces el mismo Negrolazi te pide sublas aunque Negrolazi te lo recupera hasta el final del turno así que tampoco hay esas las líneas que entran por las que salen así que ni tan mal pero hay mucho gasto de sublas y ahora mismo meter a Thin Serpent para hacer sublas es muy necesario el starter mismo si lo quieres suscitar te cuesta sublas y Gauchi lo veo cada vez más que el cueste más central porque hay muchas cosas como son la Geoguardia como son la perfect como son Negros que también te interesa hacerlo lo cual es un poco contradictorio porque igual o sea hay mucha gente que no opina como yo en ese aspecto y que dicen que todavía Gauchi puede seguir entrando y seguir dando caña yo lo he probado las partidas que lo he probado difícil lo he visto porque o era demasiado pronto para hacer o tenía mucho soul pero era demasiado pronto para hacer el Gauchi o tenía necesidad de gastarme solo las cosas cuando tenía no o sea cuando veía la oportunidad no lo tiraba más que nada porque es que realmente Gauchi está bien a puntos intermedios de la partida o sea cobrártelo para el final cuando puedes hacer varias batallas con una Knight Ruse ¿sabes? pero el condenado ha subido el precio como la espuma eso es increíble o sea antes valía como mínimo 10 pagos era más barato que te podías encontrar o sea y ahora de 20 a 25 y tú que demonios vale que haya venido lo nuevo y tal pero la gente ha tenido que experimentar el tema de los gastos en muchas cartas nuevas ¿no? o sea la perfecta hollow debía de solblas de uno pero me parece brutal es buenísima o sea está muy bien el efecto de Otra Knight Ruse de bonus on stress bueno no da los 2000 pero si te vas a ver con hollow que la mayoría de las cartas deberían de ser hollow pues por lo menos un bono más 3000 si no tienes nada original en vanguardia puedes tener esta en vanguardia tampoco sin ningún problema porque el efecto es casi idéntico y encima si por alguna razón te falta Dropzone porque te estás enfrentando a una Bankish o a una Delector tenías una de las tres primeras y muchas veces igual no lo vas a querer hacer por eso porque ya tienes todas las cartas que te envían en cementerio o sea Dropzone a sacarlas a Dropzone y no te interesa pero vamos está muy bien mejor que lo de Harry ya es o sea y eso que tampoco es muy difícil porque madre mía lo de Harry en general este soporte ha sido malo para Harry para los demás no bien entonces bien es curioso es gracioso porque esta caja esta expansión fue se parece mucho a la de Tokyo en Rambo en Rambo porque hubo un día en el día de las bromas vamos a decir que dijeron que iban a sacar una carta y una expansión con estas dos y que mucha gente no se lo tomó en serio y ahora al final sí que se lo han tomado en serio porque si queda real bien total de cartas 31 o sea diciendo que esas extras son las versiones Retains de la Negros original y el Cario original son 30 para cada uno y 30 para cada otro no nos vamos a engañar que Rambo es el que mejor ha salido ganando si hablamos desde el punto de tema genérico no solo genérico sino que también para arquetipos porque aquí se ha formado un nuevo arquetipo que vendría a ser Ghosty Ghosty ya existía pero como cartas sueltas ¿sabéis? no como arquetipo y tal y aquí lo han formado como arquetipo y de hecho tú las recolectas tú las cuentas dices hostia o sea aquí se puede formar una buena baraja ¿sabéis? se puede hacer una baraja entera específicamente con Ghosty que no está mal Gran Brule Islos está muy bien me muero de ganas por ver lo que le sacan en el Fighter Collection Harry Harry tiene sus problemas Seven Seas no está mal le han sacado un grado 4 que es que que intenta ser un stage pero que se queda a media sin tenerse un stage por otro lado Paymoon con sus 3 partes son Harry Silverthorn y Nightmare Doll Nightmare Doll no está mal son pocas cartas cierto pero las pocas que son te completan la baraja en sí porque se vuelven te lo completan vamos a decir ¿no? ya tienes tu draw con Nightmare Doll el crítico que te falta con Nightmare Doll lo vuelves un poquito fastidio porque ese crítico tenía que haber venido con efecto y no ha venido muy mal Bussie tenías que haber puesto un crítico con efecto me da de igual que yo qué sé cualquier chorrada pero con efecto sabes pero es que me la dio también con Revenger en Revenger me tenías que haber un crítico con efecto y no me lo has dado muy mal y te viene con un grado 4 un grado 4 que te ayuda a buscarte a Alice o a reivindarte a la otra en vanguardia en caso de que tengas a Alice que no está mal pero obviamente me espero un grado 4 más ofensivo más peligroso para saber que se crezca más presión porque para hacer eso prefiero tener un Alice en vanguardia y hacer Strike con otra cosa ya sea con la Alice mismamente y hacer Madiou para hacer un turno de Strike gratis sabes y esperar así a esperar a que me salga Catherine que no me salga el nombre Luquier ha venido muy bien es cierto que son pocas cartas y que algunas son bastante cuestionables pero en si en total me gusta me gusta muchísimo y creo que incluso en la guerra de nueva encaja mejor en esta porque hay bastantes atacantes que te pueden redondear bien el 26 y por último Harry hay un pequeño problema con Harry que es que no hay nada realmente bueno el starter te devuelve cosas a la mano sin que cuando sean magia lo cual es un bastante decepcionante te pide perfecto magia que no es mala idea pero prefiero el gato el gato 9000 doble rave es básicamente hacer el soul charge para para eso para tener que tener estrellas al soul y poder hacer cosas con el Dios ¿no? a las soblas y tal y el segundo de las que uno que hace es como que para eso tengo el flying periton sinceramente es un el gato 29000 nuevo es un flying periton haciendo un charga igual solo que no te ha ganado 5000 pero tampoco vas a ganar 5000 en el caso de solo si te metes una cosa con magia la perfect la perfect es ni siquiera ni dijisteis que la perfect es como la gold padding que puede ser usada en vez de cualquier sitio todavía pero no y lo digo porque hoy en día hay una gwardia que te llamo una cosa desde el soul al círculo de guardian lo cual está muy bien la gwardia la g tiene mucho coste o sea te echan bastante para atrás porque tiene mucho coste y el harry nuevo es una pequeña excepción así que en total es eso granbrue ha salido muy bien peng unha salido bastante enerfeada cosa que claramente era justo que enerfeasen a payment ahora se van a ver obligados a meterse perfects originales básicas para poder hacerse con la gwardia y para diablos nos sumen granbrue lo que le saquen la fighter collection lo tengo ganas no es que vayan a mejorarla aún más porque puede ser meh la verdad porque si sale una cosa que es meh en la fighter para la bruta ni tan mal porque tampoco o sea al menos está muy bien lo que necesita que sea algo que sea muy bueno es para payment porque es que en serio o sea para harry específicamente lo que está bien no hay manera de que siga en su puesto o sea ahora por lo menos le puedes montarte una embalaja que sea completamente muñeca lo cual mola y harry tiene que mover bastante en ese sentido hasta no tiene ni siquiera un lado 4 típera de genérico tiene un nodo 4 nuevo que es rar x malo con ganas que ni siquiera tiene magia tienen que seguir dependiendo de amanda para empezar y no es broma o sea prana es malísima malísima de vanguardia inicial es mil veces empezar una partida con amanda porque te viene con magia y porque te presiona como tengas una de las seis pinces y acierte te hace otro más full charlie y te llama la de las seis pinces y es muy triste que sigas dependiendo de amanda o sea no es mala está bien pero que dependas de amanda todavía a estas alturas es muy triste es que es muy triste es muy triste en fin esto ha sido todo chicos espero que os haya gustado el video espero veros de nuevo en algún otro video de entre vanguard y